qué falta más no, no, a ver, otro solo hay una sola vez si te pitunga, no goleen, no goleen le pago un dólar pásame el mío a ver, ¿qué ha comido? ¿qué? ¿regale el plato? ya, apérdame ese plato acá mi amor, ¿qué ha comido? le pago una bolita ¿perdón? ¿alguien más? no, Jota, no hay ni un mal ¿quién se va a repetir? yo ah, ustedes se van a repetir aquí, ¿toma qué se van a repetir? el rico el segundo a ver, en tu cuarto en tu cuarto agradezqueme a su tío que cumpla el otro año, más años todavía para que coman otra vez torta pero es tan bien yo cumplo ahora, a ver ¿alguien más? oye el seco de voto que bueno ¿qué va a hacer el top? ¿tot? ahí está el top ¿tienes más torta? ya, negra y corta y cada comelo ¿qué va a hacer el top? Gracias.